Salud, oye una y mil veces salud, yo te quiero desear lo mejor que puedes desear una persona a quien amo un corazón, oye yo te deseo salud, porque te quiero tanto, mira corazón Salud, oye una y mil veces salud, yo te quiero tanto, mira corazón Salud, oye una y mil veces salud, yo te quiero tanto, mira corazón Salud, oye una y mil veces salud, yo te quiero tanto, mira corazón Salud, oye una y mil veces salud, yo te quiero tanto, mira corazón Gracias por ver el video.